Buenas tardes, señor Ministro de Vivienda, señor Alcalde de la Victoria, autoridades y funcionarios de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales que participan en este importante seminario, distinguidos familiares del ingeniero Julio Kuroiwa, embajador y representantes del gobierno de Japón aquí en nuestro país. Señoras y señores, no hay un marco más oportuno para reconocer y hacer un homenaje póstumo al ingeniero Julio Kuroiwa como en el referente al cuarto seminario internacional de gestión de riesgos de desastres y cambio climático, porque si hay una persona que verdaderamente ha contribuido en esta gestión de riesgos de desastres en nuestro país, es el ingeniero Kuroiwa. Es una tarea árdua la que tenemos los peruanos para prepararnos y poder enfrentar los diversos riesgos que tenemos por el alto grado de vulnerabilidad que tiene nuestro país ante diversos fenómenos y eventos de la naturaleza. Para ello necesitamos el esfuerzo de todos, de las autoridades, de los profesionales, pero principalmente de toda la población. Y creo que ahí es donde marca la diferencia y el legado del ingeniero Kuroiwa. Porque personas entendidas en sismología, hay muchos, científicos que han dedicado su vida al trabajo técnico profesional también, pero pocos como él han tratado de trasladar esos conocimientos a la población para generar un cambio cultural, generar una cultura de prevención, que es lo que requiere nuestro país para poder enfrentar de manera satisfactoria estos eventos de la naturaleza. Se ha dicho mucho del ingeniero Kuroiwa y se han destacado los logros a nivel profesional y científico que ha alcanzado, que ha sido reconocido entre los 100 científicos más importantes del mundo. Sí, eso lo ha logrado el ingeniero Kuroiwa, un peruano que llega a tener ese reconocimiento y que nos llena de orgullo a todos, que ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales por su trabajo incansable de investigación. También lo conocemos. Pero yo quiero destacar la labor de pedagogía que ha tenido y el esfuerzo de hacer llegar estos conocimientos, pero en lenguaje sencillo. Porque de nada sirve tener grandes conocimientos científicos de ingeniería si finalmente eso no se traduce en estructuras mejor construidas. Si eso no se traduce en determinar las áreas que tienen menor vulnerabilidad para que pueda construirse y desarrollar las ciudades. O sea, si todo eso queda en la teoría, en las aulas universitarias, en estudios y en grandes consultoras de ingeniería, no es suficiente. Y seguimos siendo un país altamente vulnerable. Seguimos actualmente teniendo alto riesgo ante diversos fenómenos. Y es ahí también el mérito del ingeniero Kuroiwa, que siendo un profesional que se formó y que desarrolló su especialidad en el área de ingeniería sísmica, él en su recorrer por el país vio que la vulnerabilidad del Perú no solamente es ante eventos sísmicos. Tenemos una alta vulnerabilidad ante huaicos, avenidas, heladas, diferentes circunstancias que van más allá de solamente la vulnerabilidad sísmica. Y entonces comenzó a estudiar, y eso es lo que impartió a sus alumnos primero, después un esfuerzo de llegar con esos conocimientos a alcaldes y a la colectividad, dando esa enseñanza que tenemos que desarrollar ciudades de manera segura. Y por eso, él hace ya 40 años comenzaba a hacer los estudios de microzonificación sísmica, donde planificaba las ciudades en sitios seguros. Y hacía un esfuerzo de considerar los diversos efectos que la naturaleza podía tener en esa zona. También no solamente ubicar el terreno adecuado, sino ver qué diferentes procedimientos constructivos podía lograrse para mejorar la resistencia de las estructuras que se construyan. Él era consciente de que no todas las edificaciones iban a estar a cargo de profesionales de ingenieros, que en nuestro país es un país donde hay mucha autoconstrucción. Y entonces también tuvo un esfuerzo incansable en dar lineamientos técnicos mínimos para que incluso esta autoconstrucción sea con mayor seguridad. Y eso es el principal legado que nos ha dado y nos ha dejado el ingeniero Kuroíwa. Yo creo que si queremos aquí los presentes honrar verdaderamente su memoria, debemos seguir ese objetivo que se trazó en su vida y que con mucho esfuerzo y perseverancia lo siguió a lo largo de toda su vida. Incluso, él ya no estaba dedicado a hacer estudios muy elaborados de ingeniería, sino él quería hacer la traducción de todos estos conceptos científicos de ingeniería en un lenguaje sencillo. Y su ilusión era que en cursos que se impartan en las escuelas, los docentes puedan precisamente enseñar a todos los alumnos estos conceptos de la gestión de riesgo de desastres. Porque cuando lleguen estos conocimientos y se impartan a la niñez y a la juventud, recién ahí vamos a tener un cambio cultural y vamos a generar una cultura de prevención que va a ser la única forma de lograr una sociedad que viva en armonía con la naturaleza y que viva de una manera segura. Y esa es la tarea que tenemos. Y esa es la tarea que tiene este cuarto seminario internacional. Como yo siempre digo y manifiesto cuando participo en ellos, si solamente las conclusiones de este seminario van a quedar en las cuatro paredes del ambiente donde se realiza, habrá servido de poco. Porque estamos dando los directamente interesados en el tema, intercambiando opiniones y conocimientos. Pero si no salen estos conocimientos hacia la sociedad, entonces no estamos logrando el objetivo de generar un cambio cultural. Y esa es nuestra tarea como gobierno nacional, como Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene la responsabilidad de la organización de este evento. Por eso es que cuando yo veo el libro del ingeniero Kuroíwa, y digo, mientras que quede en este ambiente, no es suficiente. Tenemos que hacer un esfuerzo de una producción masiva, donde en cada aula, en cada una de las instituciones educativas de Perú, tenga ese ejemplar, donde lo revisen, lo lean los docentes, de los lugares más apartados, y que luego ese conocimiento transmitan a los alumnos. Ahí recién podremos decir que el legado del ingeniero Kuroíwa está teniendo una aplicación real y efectiva en la sociedad. Y ahí sí podremos decir que este esfuerzo fue continuado por todos nosotros. En consecuencia, hagamos ese compromiso, asumamos ese reto, trabajemos juntos para lograr ese objetivo. Hagamos el esfuerzo multiplicador de este conocimiento a todos los rincones de nuestro país. Mientras que tenemos problemas en la costa por posibles terremotos, en algunas ciudades su exposición es a los tsunamis. En la selva, normalmente el mayor riesgo no es terremoto, son las inundaciones cuando suben a nivel los ríos. En la sierra altoandina, el tema son las heladas. Entonces, tenemos que a cada realidad plantear soluciones particulares para su problemática. Y eso está establecido y por cada uno de los capítulos está desarrollado en el libro último que nos dejó el ingeniero Kuroíwa. Difundamos el conocimiento, apliquémoslo. Son más de 1.800 municipios que hay en todo el Perú. Municipios que muchas veces, por desconocimiento, no aplican esos conceptos y están generando el crecimiento urbano en zonas altamente vulnerables. Lleguemos acá a municipios, lleguemos acá a instituciones educativas, lleguemos a la sociedad en su conjunto. Yo creo que ese va a ser el mayor homenaje que hagamos al ingeniero Kuroíwa y va a ser el esfuerzo que nosotros vamos a hacer mientras seamos autoridad, trabajando de manera articulada, de manera conjunta, con alcaldes, con gobiernos regionales, con la academia, con las universidades, con la cooperación internacional, pero principalmente con toda la sociedad que es la que debe involucrarse en esta gran tarea. Ahí estaremos satisfechos y será la mejor forma de recordar la memoria del ingeniero, mi profesor, Julio Kuroíwa. Muchas gracias.